¿Qué es el calentamiento global? El calentamiento global es el aumento a largo plazo de la temperatura promedio de la Tierra, por las actividades humanas que producen emisiones de gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono CO2, el metano CH4 y el óxido nitroso N20, que actúan como una manta alrededor del planeta atrapando el calor del sol y aumentando la temperatura global. Diferencias entre el calentamiento global y el cambio climático El cambio climático no solo es el aumento de las temperaturas medias del planeta, sino también las catástrofes naturales, como los cambios en los hábitats de la fauna y la flora, la subida del nivel del mar, entre otros. Mientras que el calentamiento global, por otro lado, es el resultado del aumento del efecto invernadero, el cual es un proceso en el que la radiación térmica emitida por la Tierra queda atrapada en la atmósfera, debido a los gases con ese efecto. Su presencia es natural y es necesaria para mantener la temperatura media del planeta. Sin embargo, ésta debe estar en unos valores habitables. El problema aquí es que las emisiones de gases como el metano o el óxido nitroso se han disparado, causando un mayor efecto invernadero. Principales causas del calentamiento global La quema de combustibles fósiles, como lo son el petróleo, gas natural y carbón, son fuentes de energía no renovable que nutren aproximadamente el 80% de la energía mundial. Con la quema de estos, producimos electricidad y calor. Se mueve el transporte, además de que alimentan los procesos de fabricación de varios productos, desde acero a plástico. Pero, cuando se queman los combustibles fósiles, se emite dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero que retienen el calor en la atmósfera. La deforestación es otra causa, pues como sabemos, los árboles capturan gases de efecto invernadero evitando que se acumulen en la atmósfera y calienten nuestro planeta. Pero, cuando atalamos árboles, estamos generando emisiones, pues se libera a la atmósfera todo el carbono que había estado almacenado. En total, la deforestación por sí sola causa alrededor del 10% de las emisiones mundiales. Por otro lado, las actividades ganaderas representan entre el 14 y el 50% del total de gases de efecto invernadero emitidos a la atmósfera. Muchas de las emisiones del ganado vienen en forma de metano, que proviene tanto del ganado de carne como el de las vacas lecheras. Se conoce que el metano es más efectivo para atrapar el calor que el dióxido de carbono, lo que lo convierte en uno de los gases de efecto invernadero más potentes. Y su impacto en un periodo de 100 años es 28 veces mayor que el impacto del dióxido de carbono. Algunas consecuencias del calentamiento global El aumento de la temperatura genera olas de calor y también da paso a vientos climáticos extremos más frecuentes e intensos como huracanes, tornados, inundaciones y sequías. Otra consecuencia del calentamiento global es que produce la acidificación de los océanos debido a que absorben más dióxido de carbono de la atmósfera y al mismo tiempo los niveles de oxígeno bajan. También se producen modificaciones importantes en los patrones de las corrientes oceánicas. Todos estos factores afectan la salud de los océanos y sus ecosistemas. Otra consecuencia más conocida del calentamiento es la pérdida de biodiversidad en todo el mundo. Las plantas y los animales están luchando constantemente para adaptarse a los cambios climáticos y algunas de las especies ya están extintas. Su evolución a lo largo del tiempo Según datos de la NASA, en 1880 la temperatura media del planeta era de menos 0,16 grados centígrados y en 1981 a 2010 se produjo el periodo de calentamiento más rápido jamás registrado con un aumento de la temperatura media global de 0,4 grados celsius. En 2016 a 2020 por primera vez se superó a más de un grado celsius. En 2021 la temperatura media global logró alcanzar un nuevo récord de 1,1 grados celsius por encima de los niveles preindustriales. Actualmente la Organización Meteorológica Mundial dice que existe un 50% de probabilidades de que en uno de los próximos cinco años la temperatura media anual del planeta supere en 1,5 grados los niveles preindustriales. Y esas probabilidades aumentan con el paso del tiempo, por lo que debemos comenzar a tomar medidas contundentes para afrontar el cambio climático. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!